Bueno, os leo primeramente el mensaje del 25 de enero del 2018 que supongo que ya lo sabéis todos. Queridos hijos, que este tiempo sea para vosotros tiempo de oración para que el Espíritu Santo a través de la oración descienda sobre vosotros y os dé la conversión. Abrid vuestros corazones y leed la Sagrada Escritura para que por medio de los testimonios también vosotros podáis estar más cerca de Dios. Hijos míos, buscad sobre todo a Dios y las cosas de Dios y dejad las terrenales a la tierra porque Satanás os atrae al polvo y al pecado. Estáis llamados a la santidad y habéis sido creados para el cielo. Por eso, buscad el cielo y las cosas celestiales. Gracias por haber respondido a mi amor. Del mensaje de este día podríamos destacar varios aspectos. La oración, la conversión y la santidad. Aspectos que van muy unidos sobre uno a otro. No puede haber conversión sin oración. Y no habrá santidad sin oración y conversión. De ello podemos deducir que la oración es como la gasolina para el coche. Sin ella, el coche no camina. Sin oración, nuestra vida espiritual se desvanece y finalmente muere. La oración es hablar con Dios, conversar con nuestro Padre del Cielo, con Jesús, con el Espíritu Santo. Conversar con nuestra Madre, la Virgen María, con el Ángel Custodio, con las santas. En este diálogo, lo más natural es que digamos alabanzas, demos gracias, tiramos perdón. Hoy imploremos lo que necesitamos. La entrada en oración es análoga a la liturgia eucarística. Leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Recoger el corazón. Recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo. Habitar la morada del Señor que somos nosotros mismos. Despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos espera. Hacer que caigan nuestras máscaras. Y volver nuestro corazón hacia el Señor que nos ama para ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar y transformar. La oración es un don, una gracia, que tan solo puede ser acogida desde la humildad y la pobreza. La oración es mirada de fe, fijada en Jesús. La oración es escuchar la palabra de Dios. La oración es silencio, silencioso amor. La oración es unión a la oración de Cristo en la medida en que nos hace partícipes de su misterio. La oración es una comunión de amor portadora de vida para la multitud en la medida en que se acepta vivir en la noche de la fe. La noche pascual de la resurrección pasa por la de la agonía y la del sepulcro. Podemos distinguir tres expresiones de la vida de oración. La oración vocal, la meditación y la oración mental o contemplación. Oración vocal es la expresión por medio de los sentidos de nuestra oración interior. Es la necesidad de expresar el amor de Dios que vive en nuestro interior. Por ello es tan importante hacerla desde el corazón. Que no sea simple charlatanería, sino vivencia interior. San Juan Crisóstomo dirá que nuestra oración sea escuchada no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestra alma. Ya los primeros discípulos, atraídos por la oración silenciosa de su maestro, manifestaron al Señor la necesidad de enseñarles a besar. Y así surgió el Padre nuestro. Es una necesidad de nuestra naturaleza humana. Nuestro cuerpo precisa la necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos. Pero también es una necesidad de nuestro espíritu. La oración que surge de lo profundo del alma también requiere esa expresión exterior que asocia el cuerpo a la oración interior. La oración vocal es la oración por excelencia de las multitudes, por ser exterior y tan plenamente humano. Pero incluso la más interior de las oraciones no podría prescindir de la oración vocal. La oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos. Nos dice Santa Teresa de Jesús en su camino de perfección. Meditación. La meditación es sobre todo una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Habitualmente se hace con la ayuda de un libro, de las sagradas escrituras, especialmente los evangelios, escritos de los padres espirituales, obras de espiritualidad. Meditar lo que se lee conduce a apropiarse, confrontándolo consigo mismo. Aquí se abre otro libro, el de la vida. Se pasa de los pensamientos a la realidad. Según sean la humildad y la fe, se descubren los movimientos que agitan el corazón y se les puede discernir. Se trata de hacer la verdad para llegar a la luz. Señor, ¿qué quieres que haga? La meditación hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Esta movilización es necesaria para profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. Para hacer un rato de oración, podríamos, de meditación, podríamos considerar cuatro puntos. uno, concentración, apartar nuestra atención de las cosas externas y de sus preocupaciones, ponernos en presencia de Dios, hacer un acto de fe, esperanza y cariño. Recordar que Dios está verdaderamente presente escuchándonos, que tiene algo que decirnos. Nosotros necesitamos escucharlo. Pedir a Dios la gracia que necesitamos, petición. Elegir el mejor tiempo y lugar adecuado para su meditación. Reflexión. Seleccionar la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia, escritos de los santos padres, documentos de la Iglesia o cualquier libro de Espiritualidad de acuerdo con tu programa de vida espiritual. Lee despacio y reflexivamente el texto que vas a meditar. Léelo nuevamente, buscando descubrir lo que Dios quiere de ti en él, aquí y en la hora de tu vida. Ejercita toda tu mente en memoria, imaginación e inteligencia. Deja que tus emociones participen. No se trata de aprender nuevas verdades sino que las completamos con más claridad, con mayor profundidad, saboreándolas, contemplándolas. Dios sabe qué gracias necesita. Busca cuáles son esas en ese rato de meditación. Escucha con atención lo que el Espíritu Santo te inspira. Reflexiona en uno o dos puntos que te han llamado más atención. Si has encontrado muchos, no te apresures. Mantén la calma y reflexiona un punto a fondo hasta que tu corazón esté satisfecho. Solo entonces pasa al siguiente aspecto. Conversa. La oración nunca es pasiva ni exhaustiva. Tú recibes la verdad y la gracia de la revelación de Dios y das tu propia respuesta. Conversas con Dios de corazón a corazón y esto es el alma de la meditación. Tus respuestas pueden ser palabras de amor, gratitud, alabanza, arrepentimiento o petición. En ocasiones serán un torrente de palabras y en otras solo repetirás frases cortas o incluso una palabra o incluso el mismo silencio. Este paso consiste principalmente en abrir tu corazón para que la palabra de Dios penetre, regenere e inflame con su luz los recovecos más profundos y secretos de tu vida. Compromete. Hacia el final de la meditación hay que concluir y renovar nuestro compromiso con la misión que Dios nos ha dado. Este paso es el puente entre la oración y la acción. Si puedes enlace este compromiso con las tareas específicas de tu vida. Algunas veces el Espíritu Santo te impulsará a un acto concreto de caridad y estar en un enfermo o de autocontrol o de disculpas. Termina tu meditación renovando tu compromiso con Cristo y si te ayuda dedica un tiempo a escribir las luces que Dios te inspiró durante la meditación y agradecéslas. Brevemente revisa cómo te fue en la meditación que te ayudó los obstáculos que encontraste. Termina con una oración vocal breve como el Padre nuestro o el Ave María o cualquier otra de nuestras oraciones preferidas. La oración mental La oración dirá Santa Teresa La oración mental no es a mi parecer sino tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Oración mental es ese diálogo con Dios de corazón a corazón en el que interviene toda el alma la inteligencia y la imaginación la memoria y la voluntad. Una meditación que contribuye a dar valor sobrenatural a nuestra pobre vida humana nuestra vida de alma corriente dirá San José María Escrivá de Balaguer en Es Cristo que pasa. Juan Pablo II en la encíclica Eclesia Eucaristia nos dirá Es hermoso estar con él y reclinado sobre su pecho como un discípulo predirecto palpar el amor infinito de su corazón si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo sobre todo por el arte de la oración como no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual en adoración silenciosa en actitud de amor ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento Cuántas veces mis queridos hermanos y hermanas he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza consuelo y apoyo Creo que todos podríamos secundar estas palabras de Juan Pablo II en la encíclica la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte supone siempre un esfuerzo los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo así como la madre de Dios y los santos con él nos enseñan que la oración es un tombate contra quién contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración de la unión con su Dios se ora como se vive porque se vive como se ora el que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo tampoco podrá orar habitualmente en su nombre el combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración catecismo de la Iglesia Católica la oración como ya hemos dicho requiere esfuerzo nuestra psique se revela el tentador nos sugiere su inoperancia delante de nuestros fracasos sequedales tristezas de qué sirve rezar nos sugiere la sociedad la rechaza porque no es verificable ni por la razón ni por la ciencia no sigue los esquemas de producción y rendimiento ni tampoco del sensualismo y el confort es vista como una huida del mundo qué dificultades experimentamos en la oración distracción 50 cosas nos vienen a la cabeza para distraernos de aquel a quien queremos servir al Señor sequedad falta de gusto por la oración nos encontramos fríos pereza tantas cosas que tengo que hacer y aquí pierdo el tiempo falta de fin cuando nos da la sensación que nuestra oración no es escuchada no tenemos aquello que pedimos confianza filial que se demuestra en la tribulación confiar que Dios siempre nos concede aquello que más nos concede de creimiento falta de vigilancia conversión Juan Pablo II en conversación con los jóvenes de la diócesis de Roma les dice en verdad hoy en general no se siente la necesidad de conversión como sucedía en otro tiempo solo gracias a un proceso constante de conversión y renovación el hombre avanza por el largo sendero del conocimiento de sí del dominio de la propia voluntad y de la capacidad de evitar el mal y hacer el bien no quiero decir que el camino de la conversión sea fácil cada uno sabe lo difícil que es reconocer los propios errores en efecto solemos buscar cualquier pretexto con tal de no admitirlo sin embargo de este modo no experimentamos la gracia de Dios su amor que transforma y hace concreto lo que aparentemente parece imposible obtener sin la gracia de Dios como podemos entrar en lo más profundo de nosotros mismos y comprender la necesidad de convertirnos la gracia es la que transforma el corazón permitiendo sentir cercano y concreto el amor del Padre el Papa de mérito Benedito XVI en un encuentro con el clero en Roma nos dice no podemos pensar en vivir inmediatamente una vida cristiana al ciento por ciento sin dudas y sin pecados debemos reconocer que estamos en camino que debemos y podemos aprender que necesitamos también convertirnos poco a poco ciertamente la conversión fundamental es un acto que es para siempre pero la realización de la conversión es un acto de vida que se realiza con paciencia toda la vida es un acto en el que no debemos perder la confianza y la valentía del camino precisamente debemos reconocer esto no podemos hacer de nosotros mismos cristianos perfectos de un momento a otro sin embargo vale la pena ir adelante ser fieles a opción fundamental por decirlo así y luego continuar con perseverancia en un camino de conversión que a veces se hace difícil en efecto puede suceder que venga el desánimo por lo cual se quiera dejar todo y permanecer en un estado de crisis no hay que abatirse enseguida sino que con valentía comenzar de nuevo el señor nos guía el señor es generoso y con su perdón voy adelante llegando a ser generoso también yo con los demás así aprendemos realmente a amar al prójimo y la vida cristiana que implica esta perseverancia de no detenernos en el camino el papa francisco en el evangelio gaudium recuerda a los laicos la imperiosa emergencia de tomar conciencia de su propia identidad católica el señor jesús nos está pidiendo y la iglesia nos pide a través del papa que nos convirtamos en apóstoles que nos sintamos responsables por la conversión del mundo todas las personas que conocemos trabajo familia amigos que nosotros seamos para ellos realmente testimonio vivo de que cristo es real de que cristo esté vivo que ha resucitado y que tiene el poder de cambiar la vida de todo el mundo especialmente hacernos felices en el cambio total del corazón que pasos podríamos seguir para la conversión un primer paso el arrepentimiento si leemos la historia de los santos encontraremos que en ellos no había vanidad de su camino a la santidad es decir todos ellos daban testimonio de ser y haber sido pecadores de sentir debilidad de tener pobreza de sentimiento en sus almas pero si caminando hacia la perfección arrepintiéndose transformándose y convirtiéndose en Cristo Jesús dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Mateo 4 17 el arrepentirse requiere transformación y exige un cambio de actitud además es una experiencia necesaria para llegar a conocer a Cristo en otras palabras quien no se arrepiente por mucho que intente conocerle no lo podrá conocer ni podrá ir al reino de los cielos el no arrepentirse es vivir esclavizado en la mentira y ser esclavos es carecer de libertad y Dios nos quiere libres y para ser libre debemos ser consecuentes con la palabra de Jesucristo quien nos dijo ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres Juan capítulo 8 Jesús nos otorga la gracia de liberarnos de la esclavitud del pecado para eso debemos comenzar por el arrepentimiento Jesús les contestó en verdad en verdad les digo el que vive en el pecado es esclavo del pecado pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre el hijo en cambio permanece para siempre por tanto si el hijo los hace libres ustedes serán realmente libres esa vida y sí como el arrepentimiento es el camino hacia la libertad confesar nuestras faltas es buscar la mitad de Cristo Jesús y es querer limpiarnos de nuestras impurezas si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad primera carta de San Juan un segundo paso aprender a transfigurarnos en Cristo mucho hablamos de imitar a Cristo de transformarnos en Cristo o transfigurarse con Cristo en efecto nuestro camino a la conversión y a nuestra santificación consiste en conocer a Cristo y luego tener una nueva forma de vida como la de Cristo al leer los evangelios las epístolas de San Pablo o la vida de los santos encontramos que este es el idiado que está presente y no es otro que vivir en Cristo transformarse en Cristo San Pablo un enamorado de Cristo escribe en la carta a los corintios nada juzgué digno sino de conocer a Cristo y a este crucificado y en su carta a los cálatas vivo yo ya no yo sino Cristo vive en mí la tarea de todos los santos es realizar en la medida de sus fuerzas según la donación de la gracia diferente en cada uno el ideal de San Pablo vivir la vida de Cristo imitar a Cristo meditar en su vida conocer sus ejemplos nuestra imitación de Cristo consiste en vivir la vida de Cristo en tener esta actitud interior y exterior que en todo se conforma la de Cristo en hacer lo que Cristo haría si estuviese en mi lugar lo primero necesario para imitar a Cristo es asimilarse a él por la gracia que es la participación de la vida divina y de aquí ante todo aparece el bautismo que introduce y la Eucaristía que alimenta esa vida y que da a Cristo y se le pierde la penitencia para recobrar esa vida el tercer paso es aprender de los santos San Agustín decía como muchos santos la conversión se produce en momentos de crisis personal así es como a San Agustín estando en el jardín de su residencia de Milán escuchó una voz procedente de una casa vecina cantando como si fuera un niño o niña repitiendo una y otra vez toma y lee toma y lee él interpretó aquellas palabras como si fueran un mandato divino abrió la Biblia y leyó el primer pasaje que se ofreció a sus ojos nada de comilonas y borracheras nada de lojurias y desenfrenos nada de rivalidades y envidias revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias Romanos capítulo 13 y eres tú mismo quien estimula al ser humano a que haya satisfacción alabándote porque no se nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti nos dice San Agustín en sus confesiones pocos hombres han poseído un corazón tan afectuoso y fraternal como el de San Agustín se mostraba amable con los infieles y frecuentemente los invitaba a comer con él en cambio se rehusaba comer con los cristianos de conducta públicamente escandalosa y les imponía con severidad las penitencias canónicas y las censuras eclesiásticas aunque jamás olvidaba la caridad la mansedumbre y las buenas maneras se oponía a todas las injusticias sin excepción de personas San Francisco de Asís se convirtió a Cristo ¿qué significaba para él esta expresión convertirse a Cristo? ¿y qué puede significar para nosotros? pero en primer lugar de qué conversión se trata la biografía de San Francisco nos deja una enseñanza sobre la conversión como un regalo de Dios el joven Francisco estaba ansioso de gloria y Dios se sirvió de esa inclinación natural suya para traerlo y hacerlo pasar de la sed de mala gloria a la ambición de la verdadera gloria entonces se abre para él el camino de la conversión que lo llevará a descubrir la verdadera vida religiosa que abrazó más tarde es así como Francisco pasa por un progresivo cambio total Francisco descubre a su señor hasta aquí tanto en los sueños como en la oración ha sido un desconocido una voz una inspiración interior el que ha guiado a Francisco este ha hecho la experiencia de la presencia de Dios pero no lo ha visto como por otra parte lo podría sin embargo Dios se le va a revelar bajo los rasgos humanos que tomó al encarnarse en Jesucristo ese Dios que le hablaba que dirigía ya sus pasos tendrán adelante un rostro el del crucifijo de San Damián que se anima y habla a Francisco el señor de quien Francisco aspiraba a ver vasallo y leado serán adelante Cristo y Cristo crucificado esta revelación fue para él una iluminación que lo llenó de gozo tuvo la íntima convención de que había sido Cristo crucificado el que le había hablado y le había confiado por fin una tarea concreta que cumplir en su servicio Francisco en efecto se convirtió a una persona y no a una idea o a un sistema literal y decididamente Francisco se vuelve hacia la persona de Cristo cuando éste se lo manifiesta en la capilla de San Damián desde ese momento Cristo se convierte realmente para él en el camino la verdad y la vida Edith Stein sorberta benedicta de la cruz decía no se puede adquirir la ciencia de la cruz más que sufriendo verdaderamente el peso de la cruz desde el primer instante he tenido la convicción íntima de ello y me he dicho desde el fondo de mi corazón salve o cruz mi única esperanza desde poco después de su muerte en las cámaras de gas del campo de concentración de Auschwitz el asombroso camino de conversión y la profunda coherencia cristiana de Edith Stein la convirtieron en una figura cada vez más admirada su peregrinación del judaísmo al catolicismo y de la vida intelectual a la contemplación como camernita descalza la convirtieron para muchos en un ejemplo y en un símbolo no sólo del diálogo interreligioso sino de reconciliación entre el pensimiento y la fe ella ella pasó primero por el desencanto del judaísmo el atractivo católico al observar como en los ritos fúnebres se encomendaba a los hombres a la misericordia de Dios fue una mujer inteligente y destacó en los estudios las virtudes aprendidas en casa junto a una profunda y despierta inteligencia hicieron progresar a Edith en el mundo académico a pesar de los prejuicios contra las mujeres y los judíos de aquella Alemania rígida algunas conversiones de amigos y algunas escenas de fe se pudo ver a la bien impresionada a Edith empezó a leer obras sobre el cristianismo y el nuevo testamento un día tomó un libro al azar en casa de unos amigos conversos resultó ser la autobiografía la vida de Santa Teresa de Jesús le absorbió por completo cuando lo acabó sobrecogida exclamó esto es la verdad inmediatamente compró un catecismo y un misal al poco tiempo se presentó en la parroquia más cercana pidiendo que la bautizaran inmediatamente demostró conocer bien la fe pero había que hacer algunos trámites y se bautizó el 1 de enero de 1922 lo más duro que le esperaba la recién conversa era decírselo a su familia Edith era un orgullo para su madre por eso mismo se derrumbó y se echó a llorar cuando su hija se reclinó en su regazo y le dijo madre soy católica Edith la consoló como pudo e incluso la acompañaba en la sinagoga su madre no se repuso del golpe lo consideraba una traición aunque no tuvo más remedio que admitir viendo a su hija y diciendo todavía no he visto rezar a nadie como Edith Edith se hizo carmelita descalza no le fue fácil tomar esta decisión hacerse carmelita descalza era una decisión meditada durante años que se hizo en realidad en 1934 emite sus votos en abril del 35 y se convierte en sorbenedicta de la cruz el cuarto paso será reflexionar si estamos convertidos quien se atreve a decir que ya hizo lo suficiente que ya es demasiado perfecto y puede declararse convertido totalmente hay muchas preguntas que hacerse amo de verdad a Dios siente mi corazón que ama a Dios utilizo el nombre de Dios para las cosas frívolas santifico el día del Señor me reconcilio con mis hermanos durante la misa doy tiempo a mis padres y atiendo sus necesidades promuevo y acepto lo muerto conduzco irresponsablemente soy fiel a mi esposo a mi esposa he engañado para mi beneficio busco que otros opinen mal de mis hermanos permito o promuevo a otros cometer pecados le deseo mal a otro me alabo a mi mismo para hacer valer vistosamente mis buenas obras le he negado a un hermano algo que me sobra me domina la pasión en las discusiones y me indigno sin razón me aflige si otro tiene un puesto que yo deseo no me agrada sentirme obligado a cooperar con mis hermanos soy inconsistente en el bien y desisto rápidamente de mis obligaciones en fin podríamos hacernos cientos de preguntas pero para todo esto hay solución todos estamos muy necesitados de la paz interior reconocer nuestras faltas es un paso para lograrlo la culpa se elimina reconociéndola la confesión nos invita a hacer un examen profundo de nuestra conciencia descubrir lo que llevamos adentro por tanto nos ayuda a conocernos más pero hay algo de gran importancia necesitamos saber si estamos en condiciones de ser perdonados y necesitamos saber que hemos sido perdonados no olvidemos que una cosa es pedir perdón y otra distinta ser perdonado el camino de la conversión es la búsqueda de la perfección que Dios espera de nosotros y eso no es fácil reconozco que es un difícil camino hay que andar mucho y con Dios en la alma y llega cuando Dios nos dé la entrada convertirse a la misericordia de Dios si está en nuestro propósito cambiar de vida está también el convertirnos convertirse es cambiar de actitud por tanto es apartarse de nuestros egoísmos abrir el corazón a Dios aceptar la mano que Cristo Jesús nos tiende para caminar con él en efecto convertirse es aceptar ser salvado por Cristo y no olvidar que siempre está dispuesto a perdón la misericordia de Dios es la perfección del amor tanto si que él envió su propio hijo engendrando al mundo permitiendo su muerte en la cruz y de este modo nuestros pecados fueron perdonados en justicia Dios nos condena pero en misericordia nos salva el evangelio nos da la buena noticia que Cristo Jesús vino a consolar a los afligidos a sanar a los enfermos a perdonar a los pecadores y nosotros también necesitamos la salvación que Jesús nos trajo y convertirnos a la que pasemos de la muerte a la vida de las tinieblas a la luz que seamos hombres nuevos y podemos hacer nuestra esta petición Señor te ruego que me des la gracia de convertirme de verdad y cambiar de vida confiar en tu misericordia y caminar por siempre el camino de Jesús y por último la santidad en la lectura de la misa del día 19 del libro del Levítico leíamos habló Yahvé a Moisés diciéndole habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y dices sed santos porque yo Yahvé vuestro Dios soy santo no usaréis no mentiréis ni os defraudaréis unos a otros no juraréis en falso por mi nombre profan profanarías el nombre de tu Dios yo Yahvé no oprimirás a tu prójimo ni lo desplazarás no retendrás el salvario del jornalero hasta el día siguiente no maldecirás a un mudo ni pondrás tropiezos ante un ciego sino que temerás a tu Dios yo Yahvé siendo juez no hagas injusticia ni por favor del pobre ni por respeto al grande con justicia juzgarás a tu prójimo no antes difamando entre los tuyos no demandes contra la vida de tu prójimo yo Yahvé el camino el camino de la santidad no está reservado para unos pocos ni tampoco para aquellos que se recluyen en un convento lo hemos escuchado en la lectura sed santos y a continuación nos define el llamado código de santidad es decir aquellas normas que por su realización nos introducen en la santidad de Dios trataremos en breves palabras de definir el concepto de santidad la santidad es la cualidad de ser santo esto implica vivir una vida completamente pura ante los ojos de tu creador Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo pasamos por el proceso de conversión en el cual por la gracia divina somos justificados se nos perdona y nos pecamos e inmediatamente somos apartados del mundo y consagrados para la obra de Dios somos convertidos en nueva criatura su iglesia pura sin mancha y sin arroba nadie sin la plena dirección del Espíritu Santo puede en verdad ser considerado santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia por lo que necesitamos de su presencia y de su función cada día de nuestra existencia para saber que es y como mantener la vida recomendaciones para la vida en santidad estudio y obediencia de los principios bíblicos no existe forma de ser sin la observancia de la palabra de Dios en ella puedes encontrar todos los principios bíblicos para vivir conforme a tu creador ser practicantes del ayuno la Biblia nos enseña que debemos fortalecer el espíritu y debilitar los deseos pecaminosos de la carne en el ayuno hay un gran poder y además la misma palabra de Dios nos dice que de estas cosas hablamos no con sabiduría humana que es con la que enseña el espíritu dicho de otra forma la lectura bíblica el ayuno y la oración te hacen estar en mejor condiciones de ser dirigido por Dios conocer el poder de la oración habla con Dios la oración es para eso pero también en medio de ella debemos aprender a escuchar cuántas veces ha sido ministrado mientras olas el mismo Dios habla contigo te da instrucciones en su palabra nos dice que debemos venir a su presencia con manos santas el orar constantemente al Padre te recordará tu compromiso de vivir en santidad se debe perdonar ser santo es vivir libre de pecados al que no puede perdonar a su hermano a él tampoco se le perdonarán nos dice en el Evangelio Mateo capítulo 6 además sabemos que la gran importancia de tener amor en nuestros corazones y es amor es para todos incluyendo al que nos ofende los santos saben perdonar pero los impíos guardan rencor y no alcanzan misericordia huir de las tentaciones es de suma importancia saber cuidarse y de eso habla mucho la Biblia de las conversaciones dañinas de caminos que no debemos andar de las cosas en que debemos pensar o ocupar nuestro tiempo también nos dicen las sagradas escrituras resistid al diablo y él huirá de vosotros no debemos no debemos lugar a lo de mí nunca es lo mismo ser probados por Dios que ser tentado por Satanás no satisfacer los deseos de la carne Galatas 5 16 la única forma de ser santo es imitar a nuestro Señor Jesucristo él fue probado en todo y en todo salió un victorioso si cumples con los consejos anteriores no tendrás muchos problemas en este sentido siempre tendremos dificultades pero el Señor está presente para ayudarnos a no caer por lo que debemos confiar y mantener la integridad como hijos de Dios que tenemos nuestras vidas en sus mantas manos practicar la justicia merecida o no hacer lo que te corresponde y no esperando nada cambio Dios es justo y sus hijos también si es que en verdad son dignos representantes de él no valen las excusas es un mandato bíblico que debemos cumplir además si somos santos practicamos justicia y en todo tiempo vivir en santidad implica muchos sacrificios pero vale la pena tu vida está segura en manos de Dios no importa las luchas o pruebas en el camino Cristo te habla murió por ti y se merece que tú vivas en santidad pues esto es lo que me ha sugerido el mensaje de la Virgen de este día 25 de marzo de la oración la conversión y la santidad que aprendamos en esta cuaresma donde la Iglesia nos recomienda estas actitudes también de convertir nuestro corazón al verdadero amor de Dios que así sea 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 Gracias por ver el video.